Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así ¿Dónde está mi gente? Me fará mojar la tête ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, lego Un, dos, tres, lego Un, dos, tres, lego Un, dos, tres, lego Un, dos, tres, lego